Nos encontramos con un buen amigo por acá. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Julio Funes. Julio Funes, ¿de qué parte de Tocóa es usted? No, yo soy de La Ceiba. ¿De La Ceiba? Sí. Pero anda trabajando decentemente hoy, lo miramos recogiendo botes. ¿Cuánto gana usted por saco? No, pues, lo está pagando ahorita a 2.90 la libra. ¿A dos lempiras con 90 centavos? Sí. ¿Y cuántos sacos usted recoge al día? No hay veces que dos años. ¿Dos años qué? Tres años, ¿qué veces? ¿Pero usted no tiene vicios a mí? No. Mire, nosotros estamos más que todo gestionando para personas. ¿Usted no trabaja en otro lugar porque no lo acepta o qué pasa? ¿No hay trabajo? ¿Ha buscado empleo? ¿No le han dado empleo? ¿Cómo está el...? No, pues, ahorita casi no se haya trabajo. ¿No se haya trabajo? Está complicado. ¿Usted tiene familia, tiene esposa, hijos? Solo mi esposa nada. Solo su esposa. ¿Y logra mantenerla a base de su trabajo? Ella también le gusta la vida. Ella está bien, va. Mira, hay muchos amigos que son de buen corazón y que lo están viendo. ¿Qué le puede decir, amigo, de parte de usted? Sabemos que a usted, pues, yo le dije, regáleme una entrevista para entrevistar porque nosotros, personas que trabajan fuerte, pues, no cae mal que un amigo o amiga lo bendiga, pues, de las bendiciones que Dios los bendice a ellos. Claro, si alguien tuviera el solar o muy bien montado, yo pudiera chapeárselo. ¿Usted quiere que le den trabajo? Alguien que sí, que me necesite algún trabajo, yo lo hago. ¿Usted qué puede, además de este trabajo que tiene? Chapeares solares. Chapeares solares. Y cualquier otra cosa también, de ayudante de albañil. De ayudante albañil. O sea, trabajos de ayudante albañil ahorita no se hay, amigo. Es muy, muy poco lo que se hay ahora porque casi todos los albañiles ya tienen sus ayudas. Y usted como es nuevo acá, ¿verdad? Está complicado que encuentre trabajo. Pero, bueno, también hay muchos amigos que lo pueden bendecir económicamente, mandarle una ayudita, porque no es fácil su trabajo, mi amigo. Dos sacos al día, cuatro lempiras. A cuatro lempiras la libra. Un saco de los grandes agarra diez libras. Oh, pues, le voy a malentendido. O sea, que un saco, ¿cuántas libras agarra? Diez libras cuando es de los mero grandes. Diez, ya bien lleno. Diez libras. Ok, pero usted no tiene vicios, amigo. No, ¿verdad? Trabajando fuerte y para aquellas personas que tengan su solar y que lo tengan montado, usted puede trabajar en eso, ¿verdad? O cualquier otro trabajo también, sí. Usted está disponible. ¿Usted tiene algún número de teléfono? No sé si no tengo teléfono. Todavía no tiene teléfono. Pero puedo estar viniendo aquí a la radio, pasando por aquí siempre, cuando ande recogiendo botas. Sí, no se preocupe. Nosotros aquí, nosotros aquí los mantenemos siempre. Ahí vienen muchas personas que vieran. No es fácil la vida. Yo sé. Mira, hay muchos que, mira, por ejemplo, ayer vino una señora con tres niños solicitando apoyo, pero uno en quien quiera y de donde le puede, ¿entiendes? Sí, yo realmente. Pero a veces uno mantiene un pesito y viene y le da, ¿verdad? Sí. Yo realmente me metí aquí porque miré unos botes ahí, pero sin pensar en que, sí. No, no, no. O sea, nosotros siempre pedimos este tipo de entrevistas porque muchas veces, no crea, uno no se las mira bien también. ¿Verdad? A veces el arroz y los frijoles, pues nunca faltan. Sí. Pero a veces quisiera comer por lo menos otro día un pedazo de pollo, pero no hay para poder comprar. Sí, yo sé. Entonces, entonces, o sea, usted no ha pasado este tipo de situación. Pues sí. ¿La ha pasado, va? Sí, lo estoy pasando, sí. Y lo está pasando en este momento. ¿Sí? ¿En qué parte de Tocóa vive, mi amigo? En la colonia 18 de septiembre. Colonia 18 de septiembre. ¿Tiene casa usted? No, casa propia no. ¿Arquila? Un amigo me ha dado ahí donde vive, en el cuarto de hoy. Sí, porque estar alquilando, amigo, no es fácil. ¿No se las miraría bien usted también así alquilando? Pero me toca también a veces pagar alquiler. ¿Le pide ahí? No, ahorita no. Le estoy ahorita no, pero en otros lados sí me ha tocado pagar. Y a veces se ha ido del lugar porque no hay cómo pagar, ¿o no? No. ¿Nunca le ha pasado eso? No, eso no. ¿Verdad? Yo siempre cuando me ha tocado pagar la renta, pues, aunque me quede sin comprar los frijoles, pero en la pared. Se las ha visto Chile, entonces, ¿verdad? Como cualquier hondureño. Sí. En esta época el país está, va más para abajo en vez de ir más para arriba, amigo. Sí, pero hay que tener la fe en Dios que puede mejorar las cosas, pues. ¿Verdad? Sí, nunca hay que mirar solo lo negativo de las cosas. No, es que por lo que, bueno, yo le opino así, amigo, es por ver tanta gente que anda en la calle pidiendo dinero o comida. Las cosas se han puesto demasiado caras también, sí. Es correcto, la canasta por las nubes, el combustible y todo eso, amigo, afecta al país. Sí, afecta bastante. Hasta los dueños de negocios hay veces que miran difícil la cosa. Sí, miran difícil la situación. Y, o sea, aquí en Honduras todo el mundo está asustado, pues. Sí. Hay muchos comerciantes que han hasta cerrado su negocio en Colón. No miran las ganancias como antes ya. ¿Qué estará pasando? El dinero está más en el caso. Mucha corrupción será, amigo. Bueno, uno no puede hacer ese tipo de críticas porque usted sabe, pues. Lo mandan a matar, ¿verdad? Le mandan a matar al gobierno, a los políticos. Lo matan, lo matan. Es ponerse la soga al cuello, sí. Por eso... Uno no puede decir esto está así si no está seguro de lo que va a decir. No, pero, o sea, si usted mira el color azul... No, si eso está claro. Lo va a decir que es verde usted. No, eso está claro, más claro que la vuelta del frío. ¿Verdad? Sí. Sí, hombre. Entonces, no, pues. Mi amigo, usted sigue trabajando. ¿Sigue trabajando? Sí. ¿Ahorita para dónde va? Voy para acá, para el centro, para el parque. Ahí a ver si ahí hay más. ¿Han llegado a lugares que la gente lo mira mal? Pues, no sé que no. ¿Nunca? No, no, bueno, pues, si algunas ocasiones serán cosas así, es porque uno nunca es monedita de oro. Pero, en realidad, uno nunca tiene que mirar mal a los demás. ¿Todos somos iguales en esta vida? Sí, ni tampoco porque otro lo mire mal, sentirse mal, no, no es así la cosa. ¿No se sentiría mal que una persona venga y lo mire mal a usted? Es que el mismo Dios que me hizo a mí, es el mismo Dios que lo hizo a usted. No, o sea, yo no digo a usted porque usted bien sabe que le dije, sí, amigo, no se preocupe. O sea, le estoy poniendo un ejemplo en las personas. Que usted ha llegado a algún lugar y lo ha visto mal. A mí me puede mirar mal, sí, pero como le digo, todos somos hijos de Dios, hermanos todos. Pero hay mucha gente, o sea, digo así porque incluso hace un par de meses entrevisté a una señora que vino con un problema de enfermedad de Parkinson, ella vino hasta llorando aquí. Ella es amiga mía y ella tiene una enfermedad que, pues, ella dice que no puede ser Parkinson, pero... ¿Y qué es eso de Parkinson? Que la persona se mueve, ni para comer tiene tranquilidad. Entonces vino y me dijo, mira, fui a la farmacia, hice mal de Parkinson, produce movimientos que el cerebro no los está ordenando. Es correcto. Oh, sí. Viene siendo parecido con la embolia. Muy diferente. Pues, no sé. Son como fuimos con la embolia. Sí, por ahí anda, por ahí anda. Entonces lo que le quiero decir, amigo, es que fíjese que ya vino llorando y me dijo, mira, fui a la farmacia y me trataron mal. Me trataron mal y me sacaron como perra y ahí. O sea, yo digo que, yo digo, me dice que no me deben de tratar así porque yo les iba a comprar, no les iba a pedir. Entonces, así, o sea, le estoy poniendo ejemplos. Es un ejemplo, sí. Y entonces, o sea, no se sentiría mal que usted, una persona lo trate así. Cualquiera, yo digo que se puede sentir mal. Es probable que tal vez sí, pero en realidad uno siempre tiene que fortalecerse en Dios en esos momentos. Y decir, bueno, tal vez en algo he fallado. Y pedirle perdón a Dios y darle siempre para adelante. Sí. ¿Usted es estudiado, amigo? Sí. Soy perito mercantil. ¿Y no encuentra trabajo? De perito mercantil. No, estoy yo... Nunca, pues... ¿De lo que se graduó? O sea, no le ha salido empleo. Nunca busqué trabajo como profesional. Sí. Nunca, nunca, nunca puso en práctica lo que estudió. No, nunca. Sí. Siempre me... Me quería así trabajando así. Y ya puedo hacer conmigo, haciendo conmigo. Pero yo digo, mi amigo, que si es graduado, puede ir a buscar un buen empleo, un buen trabajo. Y darle una mejor vida a su familia. Ahora las chambas de los profesionales es por cuello. Sí. ¿Verdad? Sí. Y la camisa mía no tiene cuello. ¿Por qué era amigo? Sí, entonces... Tiene que ser representado por alguien, entonces. No, hay gente pobre que se ha graduado ya teniendo el cuerpo también. No, pero usted me dijo, ahorita tiene cuello. Sí, casi... Ajá. Casi siempre va por cuello la cosa. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo no tengo cuello, sí. Mi amigo, ¿y cuál es el mensaje que usted le manda a la gente que lo está mirando? No solo eso, que todos somos hermanos, todos hijos de Dios. Todos tenemos siempre que pensar de manera positiva. Y vernos todos con igualdad. Si alguien tiene un solar, una casa que está montada, como dice usted, que lo pueden contactar a usted. Sí, yo voy a estar pasando por aquí. Sí, correcto. Nosotros vamos a estarle... Para cuando haya una oportunidad. Nosotros le vamos a estar dando seguimiento. Sí, de alguna chapia o alguna... Que ocupen tal vez algún ayudante y algo, cualquier cosa. Pásese siempre, porque nosotros vamos a estarle dando seguimiento. Porque el amigo, cuando ya llega a su casa, ya llega cansado. Sí. Me imagino. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Amigo, ¿usted alguna vez se ha puesto, se ha sentado a ponerse a pensar de la vida? No dice usted que se siente cansado ya de trabajar y de tanto trabajar. Sí, pero la vida del pobre ha sido así. ¿Verdad? Sí, trabajar todos los días. No está fácil, pero hay que luchar hasta donde Dios diga, ya hasta aquí es tu tiempo. Sí, es así. Y lo llame. ¿Cree en las cosas de Dios usted? Claro que sí. Así que mi amigo, entonces, pues no lo atrasamos. Está bien. No lo atrasamos. Usted, me imagino que va para el centro ya, me dijo. Sí. Entonces. Sí. ¿Queremos verlo ahí? Sí. Gracias. Vaya amigo, ¿no? Hay que quédese usted o usted... Mira, son las 3 y 20 ya. Sí, entonces ya no tengo mucho tiempo. Sí, no, ahí está ese pasando siempre. Si un amigo ahí le dice que... O sea, muchos amigos de Colón o de Honduras, pues lo van a contactar, bien sea para algún trabajo, ¿me entiendes? Pero que lo van a... Lo van a bendecir con un trabajito, lo van a bendecir. Vaya, pues sí, gracias amigo. Vaya. Se va el amigo, entonces. Miren. Muchas personas trabajan de esta manera. No es fácil porque hace un par de días vimos también al niño, Ariel de Jesús, que también... Le íbamos dando seguimiento al caso, pero dijo Giovanni, fíjate que yo tengo que salir. Yo voy a salir, pues yo no me quisiera ir, pero voy a regresar. Cuando yo regrese voy a visitar de nuevo. Los voy a visitar, porque los hicimos grandes amigos con Ariel. Nosotros, pues, cuando él esté por acá de regreso le vamos a dar seguimiento al caso. Y, pues... Así está la situación en nuestro país, muchas personas, niños, adultos, ancianos, recogiendo botes para poder sobrevivir, latas y todo, ¿verdad? Es un trabajo honrado, no se discute, pero... Pero... Así como él que dijo que es graduado, imagínese... No encuentro trabajo de lo que se graduó. Es increíble. Saludos y buenas tardes.